Es Cristo quien te llama, se acerca más a ti, sonriendo Él te dice, ven a mí, cierra tus ojos ya, y déjate llevar, sí, te eligió a ti, y tú puedes decir, sí, Señor, estoy aquí, estás en mí. No temas su llamado, Él te iluminará, si llama a tu puerta, hazlo entrar, y así podrás a todos dar su amor, sí, te eligió a ti, y tú puedes decir, sí, Señor, estoy aquí, estás en mí, sí, sí, te eligió a ti, y tú puedes decir, sí, Señor, estoy aquí, estás en mí.